...que trajo la UNTRE en referencia a la compra por parte de ellos de 20 lotes a cambio que le den las 20 viviendas. ¿La están alisando? ¿Es un rotundo no? No, en este caso yo... en este caso puntualmente no puedo jugar con el destino de las personas que han puesto la esperanza reuniendo todas las condiciones que pedía el IPPB y el municipio de hacer un convenio de esta naturaleza. Porque prefiero irme antes de joder a algún vecino que... que yo sé cuando uno pelea por un lugar, por un techo yo sé lo que... la angustia, el sufrimiento y... prefiero... no ser intendente si tengo que regalar el destino de algún... de un solo vecino mío. Bien, ahora de acuerdo a todo esto, la gente que esté viendo esta nota va a decir otra vez hay que esperarnos, ¿piensa que se van a empezar a caldear los ánimos? Bueno... que se caldeen lo que sea, pero tiene que prevalecer acá la justicia. Si bien es cierto que por ahí lo legal no se condice con lo justo, pero en mi caso, o lo que yo pienso y como rijo mi vida, es sobre lo justo. Si tengo que elegir entre lo legal y lo justo, le elijo lo justo. Entendente, entendemos entonces que si la justicia falla a favor de la UNTER, ¿usted dejaría el cargo de intendente? No, la justicia ya falló, nos dio la razón a nosotros, al pedido del municipio, donde dice claramente que quienes reúnan las condiciones para ceder esta casa donde nosotros también lo escribimos eso, van a tener acceso, sean de la UNTER o sean de donde sean, siempre que reúnan las condiciones, ¿no es cierto? Pero hay una recusación a un nivel superior. Y veremos, hubo muchísimas, ustedes lo han visto en muchos juicios, muy raro que la justicia falle en perjuicio de la gente, ¿no? ¿Cómo explicaría un juez que le va a dar las viviendas al gremio de la UNTER aunque no reúna las condiciones? Nada más que porque sea gremio. ¿Nosotros qué estamos diciendo? Es que se le va a dar, aunque sean maestros o los que sean, estén dentro de la UNTER o no estén, que reúnan las condiciones y van a tener su vivienda porque así lo marca la ley, ¿viste? Hablando de justicia, cambiando de tema, ¿la justicia falló en favor del municipio en referencia a lo que tiene que pagar el casino? Bueno, exacto, sí, sí. Es un fallo bastante bueno, ¿no? Porque yo creo que hasta siento una cura y prudencia sobre haciendo valer las leyes y la constitución nacional y constitución provincial, la autonomía que tienen todos los municipios, ¿viste? Se deben respetar y, bueno, la justicia va a intervenir cuando crean vulnerados los derechos de alguien, pero si no, prevalecen las leyes locales, ¿no? ¿Tiene que pagar el casino? No, no sé todavía, ellos, nosotros hicimos, pagaron, les aclaro que pagaron una habilitación de 300 mil pesos, pagaron en disconformidad y por eso fueron en queja a la justicia. Pero pagaron. Pagaron y siguen pagando la tasa municipal, que son 25 mil pesos mensuales, también en disconformidad y también a la espera de este fallo que ya salió. Bueno, eso lleva tranquilidad entonces a las arcas municipales. Sí, sí. No, pero aparte, ¿yo qué digo? Ustedes se acordarán, por eso muchas veces me enojo, cuántas cosas dijeron de que el municipio se iba a enterrar, que íbamos a perder el juicio. Y yo no soy abogado, soy un simple intendente, pero esto lo decían los mismos abogados, ¿cómo? Y llevan incertidumbre a la gente, le meten en la cabeza cosas que ellos están sabiendo del vamos que no es así. Por eso yo se las digo, ustedes salieron a decir esto. En otro ámbito, anda en la localidad, está de paso el ex diputado nacional, Chironi, ¿se va a reunir con él? Cálculo que charlaremos, somos amigos, pero cada uno de su lugar. Está reuniendo las voluntades de los ortodoxos, él va a la cabeza por esta rama radical para gobernador y vice iría a Juan Pablo Álvarez Guerrero, el hijo del recordado gobernador Álvarez Guerrero. Candidato, no se olvide. Precandidato. Precandidato. ¿Qué opinión le merece? No, no, también yo creo que Chironi era un cuadro, sigue siendo un cuadro importante y con una buena trayectoria dentro de la política de nuestro partido y con el justo derecho de aspirar a, en este caso, a gobernador. Pero, yo lo voy a, como amigo, nos charlaremos, pero yo pertenezco a, vio ese programa tan mentado, 678, yo pertenezco a la mierda oficialista. Le gustó esa frase. Yo defiendo la línea que lleva de gobierno este proyecto kirchnerismo, que si los peronistas leyeran el segundo plan quinquenal de Perón, verían que está haciendo lo mismo que Perón escribió hace 50 años. Falta memoria para algunos peronistas. Falta memoria y falta saber por qué están en ese movimiento tan grande, que es el peronismo, ¿no? Tienen que ver que acá no se trata de si uno es más bueno, otro más malo, es visco o no es visco, acá se trata de lo que se quiere para esta república. Y sigo pensando que el único proyecto de república hoy es el que tiene el peronismo, pero de aquellos años que lo escribió y lo dejó, para que lo sigan, ¿no?, de General Perón. Muy bien, Intendente. Muchas gracias.